Es una reunión que no digo que la hemos estado elaborando, sino que la hemos estado pensando en hacerla de otra manera, de otra forma, pero tampoco queríamos hacer reuniones para hacer catarsis entre nosotros. Ya hemos tenido con ellos también, con los fiscales, con el doctor Miquel Arena, con todas las autoridades hemos tenido este tipo de reuniones, pero bueno, creo que de ahí surgió esta reforma o esta posible reforma y ahora estamos apurados a que se apruebe rápidamente porque la policía le echa la culpa a la justicia, la justicia a la policía y nosotros estamos en el medio sufriendo las consecuencias. Es normal para nosotros ya casi que no te roben, que no te rompan un vidrio del auto, que no te roben la cubierta del vehículo o que no entran a un comercio las llamadas mecheras, mecheros, robando cosas insignificantes para la justicia quizás o para mucha gente, pero muy importante para el comercio que hoy está en un momento muy malo comercialmente hablando. Creemos que la población, la mayoría de los comerciantes tienen que estar presentes y escuchar y bueno, después se va a producir un intercambio. Nosotros vamos a tener un moderador para que modere las conversaciones y los intercambios, así que escucharemos al doctor Miquel Arena y después haremos un intercambio entre todos los que estén presentes y quieran hacer preguntas. Nosotros queremos un poco hacer un cimbronazo que no es el primero, ya se acuerdan que hemos tenido otro acá bastante multitudinario y muy sonado, pero queremos nuevamente hacer un llamamiento a los diputados de la provincia de Chubut para que realmente traten el tema, por lo menos para que digan que no sirve en tal caso. Entonces, bueno, buscaremos otro camino, pero acá estamos como que de un lado de la justicia, dice, no podemos hacer nada, o sea, la Procuración, perdón, no podemos hacer nada porque no tenemos las reformas correspondientes al Código Procesal Penal. Pero por el otro lado, por el lado de los diputados, esto no se trata, entonces estamos como que en stand-by. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Cuál es la solución? Por ahí es sentarse con los jueces y preguntarles, díganme ustedes qué es lo que necesitan para que esta situación cambie. Al final somos más presos nosotros los que caminamos por la calle que los propios chorros.